¿Qué es la sociedad? La aparición de un outsider es algo preocupante y además, digo algo para desembarazarnos un poco de la situación muy coyuntural de Argentina, ningún outsider en la región le está yendo bien, entonces es paradójico, pero la respuesta a esta frustración que nos generó la pandemia, la dinámica económica posterior a la pandemia, la región nos viene indicando que la respuesta no es un outsider, pero bueno. Ahora, yo he escuchado en varios lugares la idea del salto al vacío, ¿es un salto al vacío, Miley? Es decir, ¿es algo que no sabes qué puede pasar? Mirá, me parece que desde el punto de vista político es esto que yo te decía, no sabemos cómo es alguien que puede llegar a presidente sin ningún gobernador que le responda, por ejemplo. Desde el punto de vista económico pasó algo muy paradójico porque nada más que 15 días, ya hoy por lo menos en lo que a mí respecta que hago esto de manera profesional, yo ya no hablo más de dolarización porque los propios referentes de Miley nos acaban de contar que en realidad la dolarización es algo que podría pasar si pasan un montón de cosas que llevan un montón de tiempo y un montón de trabajo. Entonces al final del día te quedás con un programa económico que la verdad, ideología aparte, yo entiendo que esto tiene mucho folclore, se parece mucho al de Patricia Bullrich. Se parece mucho a decir, bueno, que el dólar y el peso compitan libremente, que cada uno sea dueño de sus dólares y no se los tenga que vender al Banco Central, que el mercado laboral sea más flexible o con menos derechos, como lo quieras decir, que la economía sea más abierta. Y el otro punto es que, francamente... Bueno, ahí no sé si no tienen diferencia, perdón que te interrumpa, que en cuanto al nivel de ajuste del Estado, del gasto... Pero eso también empezó a pasar porque Miley hablaba de bajar 15 puntos del producto, el gasto público, y sus principales referentes económicos ya dicen, no, va a ser 3 o 4, 15 puntos nos puede llevar 10 años. Entonces, bueno, qué sé yo... Puedo decir que está en modo Menem, en el sentido de, digo cualquier cosa en campaña y después... Yo lo... Mirá, la otra vez tuve una conversación con un amigo que estaba indignado, y me dice, pero vos viste lo que hizo Miley, al final dijo una cosa para ganar la elección y después va a terminar siendo otra. Veremos, sí. Pará, pará, aplica a todos. Sí, punto, sí. Entonces, en eso no es muy distinto, digamos, no lo vamos a acusar de mentir para ganar una elección. Todo es un próximo. RFR. Laranje. Casi su identificación.